Ja 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 ja, bienvenidos a reaccionando a Shakira en Bizarrap, me han dicho que este video es muy cool, así que vamos a reaccionarlo, ja 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 ja, ignoren que estoy desnudo Uuuu, la decepcionaron, wow Uuuu, hay pif, hay pif Uuuu, el gato Ja 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 El amor es el principio y el final de todo lo que nos hace humanos, porque el amor me hace ver que Detrás del dinero que tienes, detrás de tu estatus Detrás de la historia que cuentas de ti, de lo que han dicho que eres, detrás de todas esas capas de ilusiones Hay otro yo ¡Escucha! 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 Tú eres yo Tú eres yo Tú eres yo Yo soy yo Que es la misma conciencia experimentándose a sí misma desde todas las perspectivas posibles Y eso es el universo, uni de uno, y esa es la verdad. ¡Escucha! Si te amo, me amo. Si te odio, me odio. Así que, ¿vamos a amar, odiar, o vamos a odiar, amar, para mantenernos sumergidos en la ilusión del otro? ¡Escucha! ¡Todos somos los artistas de nuestras propias vidas! Y es nuestra responsabilidad ser la obra maestra que refleje la verdad, que refleje al universo, tal y como es. Su esencia es la unión, y la esencia de la unión es el amor. Dicho está. Dicho está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!